El Trabajador Campesino 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 De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores me gustan a mi Y por eso los grandes amores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores se vigen los ajos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Up to California, from Mexico you come To the Sacramento Valley, to toil in the sun Your wife and seven children, they're working everyone And what will you be giving to your brown-eyed children of the sun Your face is lined and wrinkled And your age is forty-one Your back is bent from picking Like your dying time has come Your children's eyes are smiling Their lives have just begun And what will you be giving To your brown-eyed children of the sun You're allıyorum